Pronto vendrá, realizaré, mi última escena. Mi vida un acto fue, que presenté por donde quiera. Mas no hubo, no hubo falsedad en mi actuación, que yo supiera mi vida a vivir a mi manera. Si alguien ofendí, hoy la verdad no me arrepiento. Pues yo, yo que sentí amor, sentí ando de sentimientos. Y tuve, tuve que expresar lo que mi alma me dijera. Y al fin cargué mi cruz, a mi padre era. Párala ahí, párala ahí, párala ahí, párala ahí. Vente Rimos aquí. Vamos al coro. Todavía la canción ha terminado, vente Rimos. Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer, también odiar y recordar, hay que olvidar. Yo sí viví, y siempre fui, a mi manera. Yo tuve mi diversión, tuve también mil decepciones. Y ahora, ahora que miro atrás, a algo gracioso, mis errores. Más no hubo, no hubo falsedad en mi actuación. No hubo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo. Sin escuchar a los demás, hay que querer, también odiar y recordar. Hay que olvidar, hay que olvidar. Yo así viví, y siempre fui, a mi manera. Yo así viví, y siempre fui, a mi manera. No hubo, no hubo, no hubo.